Música Bienvenidos amigos de TVGAN, el día de hoy contamos con la presencia de Dagoberto Sánchez, el representante de la firma Natural Veterinary, de acuerdo, bienvenido a TVGAN. Muchas gracias Juan Alejandro, gracias por la invitación. Bueno muy bien, cuéntanos acerca de Natural Veterinary primero. Natural Veterinary es una empresa colombiana desarrollada por un médico veterinario y que se especializa en sacar productos, suplementos alimenticios para equinos, ovinos y bovinos. ¿Qué es un suplemento? ¿Para qué se utiliza? Un suplemento lo que hace es entregarle los aminoácidos, vitaminas y minerales a los animales y que normalmente la encuentran en composiciones muy bajas en la alimentación y que con esto se las potenciamos. Ok, tenemos un minuto para desarrollar la siguiente pregunta. Ustedes tienen en su portafolio un producto que se llama Natural Grow. ¿Qué es Natural Grow? Natural Grow es un suplemento alimenticio basado en lisina, que es su componente principal. O sea, un aminoácido. Un aminoácido. Tiene el 72%. Hay otros aminoácidos, minerales y vitaminas que son esenciales en el crecimiento y desarrollo de los animales. O sea que mejora la condición corporal. Mejora la condición corporal de los animales, aumenta la masa magra y por ende pues tenemos más carne. Más carne, más carne y más carne. Sí señor. Muy bien amigos, un nuevo producto que está disponible en el mercado. Para mayor información comuníquese a la línea que aparece en pantalla. Natural Grow de Natural Veterinary, naturalmente efectivo. Natural Grow de Natural Veterinary, naturalmente efectivo. Naturalmente efectivo. Naturalmente efectivo. Gracias.